Esta es la primera figura de la empresa Third Party, Bingo Toys, que es su representación de Shockwave de la película Bumblebee. Honestamente no sé de dónde salió Bingo Toys y tampoco sé si es una subsidiaria de otra empresa, como ya hemos visto mucho últimamente. Así que esta, siendo su primera figura, tiene mucho que demostrar. Puedes conseguir esta figura ahora mismo en Iacon Store y si usas mi código GABA REVIEWS puedes tener un descuento en el total de tu orden. Y vamos a comenzar a hablar de esta figura. Esta figura se ve fantástica. Como dije en la mini review, realmente parece prácticamente salida de la película. Tiene todo el detalle esculpido que necesita para recrear el modelo de la película. Y la pintura también me gusta mucho. La mayoría de la superficie tiene este acabado de suciedad, que se ve bastante bien. Si me tuviera que quejar de la pintura, solamente diré que el morado es un poco más opaco comparación del morado metálico que vimos en la película. Y que tal vez creo que habría ayudado mucho esta figura. Pero en líneas generales, me encanta este diseño de Shockwave y la figura le hace una muy buena representación. Que de hecho, teniendo la figura en persona, me empiezo a dar cuenta que los diseños de Shockwave y Optimus Prime de la película Bumblebee comparten muchas similitudes. Como los pies, estas secciones del abdomen, las faldas traseras y estas secciones circulares en los antebrazos. Sé que eso no tiene nada de importancia, pero es algo que me dio curiosidad y les quería contar. Y además la figura no solo se ve bien, sino que la verdad es que se siente muy bien. Para ser la primera figura de Bingo Toys, la verdad es que su calidad pudo haber sido muy cuestionable, pero no. Me alegra decirles que la figura se siente como que vale el precio que pagas por ella. Excepto por un par de problemas que mencionaré en un momento. Y encima de que las uniones se sienten sólidas, tenemos algunas piezas de metal diecast. Sobre todo, por ejemplo, en estas secciones de los muslos. Que son muy satisfactores al tacto y los en sentir de un buen peso. Y algo que me encanta de este diseño es la actualización de la cabeza. Se ve excelente. Y a diferencia del cráneo con cuerno cíclope de Michael Bay, este diseño es un poco más simple, recreando lo que vimos en las caricaturas originales. Pero agregándole unos cuantos detalles para que se vea un poco más acorde con el look que tenían los modelos live action. Y este ojo se ve fantástico. Que de hecho, el circuito de la luz LED venía empaquetada por separado en su propia bolsita. Y después de instalarle dos pilas LR521, que son las que mencioné en la review de Alien Attack Megatron. Así que ya tenemos otro uso para ella. Simplemente lo colocamos en esa parte interior del cráneo y podemos volver a conectar esta parte de enfrente. Y eso me gusta mucho. No tuvimos que quitar ningún tornillo y la cabeza nos está cayendo a pedazos. Y para prenderle el ojo no tenemos ningún switch. Esta figura en realidad necesita un imán y eso me encanta. Siento que es totalmente innecesario. Fácilmente pudieron haber puesto un botón atrás y no me habría quejado para nada. Pero esto genuinamente se siente como magia. Que por cierto, para prenderla yo estoy usando el martillo de la figura K.O. de Transcraft Bumblebee. Que va a ser una próxima review, así que si la quieren ver, suscríbanse. Y en general sí puedo decir que esta figura me gusta mucho como se ve. El modelo de la película me gustó mucho. Y no por sonar como un disco rayado, pero de verdad esta figura lo recrea prácticamente a la perfección. Y al menos en el apartado visual mi única queja sería que la pintura morada podría ser un poco más vibrante. Y llegó el momento de hablar de los múltiples accesorios que trae esta figura. Y no, en realidad eso es una mentira, solo traigo. Uno de ellos ya lo han estado viendo en algunas de las tomas de este video. Que es el cañón que le puedes instalar en cualquiera de los dos brazos. Y la verdad es que yo prefiero ponérselo a no tenerlo. Lo siento que si no lo tiene se ve un poco desnudo. Y cosas que hay que mencionar de este cañón es que uno, lamentablemente no tiene un LED. Y yo creo que eso habría sido bastante agradecido. Dos, en estas secciones si las levantamos pueden ver que tenemos imanes. Y eso quiere decir que con este accesorio también le puedes prender el ojo. Yo solamente no lo hago porque siempre lo tengo conectado. Y hacer que se ponga el cañón en el ojo para podérselo prender y después volverlo a acomodar. Es demasiado trabajo. Yo prefiero usar el martillo de bomba. Y número tres trae este resorte incluido que te ayuda a conectarlo en la espalda. Y eso completa el look que vimos en la película de maravilla. Genuinamente este accesorio se ve muy bien. Y se siente menos como un accesorio. Y más como una parte fundamental de esta figura. Como ya mencioné el circuito del ojo también venía empacado por separado. Y el último accesorio del que nos queda hablar es esta Matrix de liderazgo. Yo no vi completas las caricaturas originales. Así que no sé si Shockwave en algún punto termina usando la Matrix. Ok, en este momento iba a decir como no estaba seguro de dónde había salido esto. Pero en la mini review Primus GT comentó que para los que no sepan. En los cómics de Transformers IDW Shockwave fue capaz de poseer la Matrix por un tiempo. Y probar el poder de ella. Así que yo creo que eso explica por qué lo trae esta figura. Muchas gracias Primus. La Matrix está hecha de un metal diecast. Y la verdad es que me gusta mucho el diseño. Lo malo es que obviamente es diferente a la Matrix que trae a la figura MPM2. Pero como dije en esa review estoy seguro de que cuando salga en la película. No se va a ver para nada como ninguna de estas dos Matrix. Y si me tuviera que quejar de algo. Es que no me gusta el plástico transparente que tiene en el centro. Me habría gustado más un plástico traslúcido azul. O algo pintado de azul metálico. Pero bueno está pasable y se lo podemos almacenar en el pecho. Y si realmente los accesorios no es el punto fuerte de esta figura solamente trae un. Pero bueno eso solo quiere decir que ya podemos ir a hablar de la articulación. Tenemos una unión de bola en la cabeza. Lo cual le permite mirar hacia casi todos lados. Solo que a veces choca con estos plásticos que tiene aquí abajo. Así que no puede ver mucho hacia abajo. Y puede ver hacia arriba. Los cuernos se mueven por la transformación. Pero los puedes angular como tú quieras. Estas sesiones de que atrás también se pueden mover. Y me gustaría que se conectaran con algo. Porque si no las puedes mover muy fácilmente. Y se puede volver molesto. Pero eso es más para la transformación. Tenemos rotación de 360 grados en los brazos. Solo que si tienes conectado el rosero en el izquierdo. Obviamente no lo vas a poder usar completo. Las sombreras pueden salir y entrar. Lo cual permite que el brazo salga hasta acá. Y además tenemos una unión aquí abajo que es más para la transformación. Pero eso hace que el brazo pueda subir todavía más. Tenemos rotación en el bicep. Y los codos tienen una doble unión que le permite doblar el brazo muy profundamente. Las manos pueden rotar. Pueden salir y entrar. Y es de mayor grado informarles que todos los dedos están individualmente articulados. Con una bisagra en la base. Y una a la mitad. Y lamentablemente el dedo pulgar solo tiene una unión de bola en la base. Y una bisagra más arriba. Y no tiene nada en la mitad del dedo. Tenemos rotación en la cadera. Y algo que me encanta es el doblez del abdomen de esta figura. Principalmente porque si venimos aquí atrás. Pueden ver que le esculpieron más detalles de la columna. Para rellenar ese espacio que podría haber quedado vacío. Y se ve fantástico. Las faldas delanteras de esta figura están en una doble unión. Y además las piernas también están en una doble unión. Así que la puedes bajar un poco. Lo que le permite patear hasta acá adelante. Y las faldas terceras también se pueden mover. Dejando que pueda patear hasta acá atrás. Las faldas laterales también se pueden salir. Dejando que haga el split. Y lamentablemente toda la masa de los muslos le llega a estorbar un poco. Por lo que la rotación del muslo es un poco limitada. La rodilla tiene una doble unión. Lo cual le permite llegar muy lejos. Y eso es algo sorprendente considerando cómo se transforman estas piernas. Y el pie está en una unión de bola. Que sería algo bueno si no estuviera tan dura fuera de la caja. La verdad es que era de una de esas uniones que estaba tan dura. Que sentí que si la movía la iba a romper. Así que le puse mucho lubricante. Y todavía la pueden escuchar rechinar cuando la uso. Y si a ustedes les pasa lo mismo. Sí les recomiendo poner lubricante. Porque esa unión es muy importante a la hora de la transformación. Y si no la puedes usar como debe ser usada. Te puede causar problemas. Pero bueno el pie tiene mucha rotación. Y tenemos una unión allá adentro. Que si la juntas con la unión de bola te da un muy buen pivote. También tenemos una bisagra aquí. Que ayuda a la unión de bola. Para que el pie pueda subir y bajar. Y finalmente el dedo del pie se puede doblar. Y sí. La articulación de esta figura es muy buena. Tiene algunas cosas un poco limitadas. Pero honestamente no está nada mal. Es muy divertido posar a esta figura. Y antes de pasar a la comparación de tamaños. Esta figura tiene un error muy importante. Que tengo que mencionar. Que no he visto a nadie hablar de él. Así que no sé si solo me pasa a mí. Pero es mi video. Así que se los tengo que comentar. Para la transformación ya lo verán más adelante. Pero se tienen que separar las piernas. Y como pueden ver aquí tenemos una doble unión. Para el movimiento que va a realizar el pie. Ahora lo que pasó aquí. Es que el tornillo de arriba. Era exactamente del mismo tamaño. Que el hoyo de la bisagra. Haciendo que el tornillo simplemente se saliera de su lugar. Y eso es muy extraño. Porque se supone que para eso es esta parte del tornillo. Para que detenga toda la pieza. Y no se vaya a través del hoyo. Pero en mi figura eso realmente no servía. Lo que tuve que hacer fue hacerle esta rondana algo arcaica. Con un pedazo de una caja de metal que ya he usado en otras reparaciones. Y después de volverlo a instalar. Ya no se sale para nada. Pero eso se me hace muy extraño. O sea es algo que creo que no debería pasar. La verdad es que la primera vez que se me zafó esa pieza. Me metí un susto y pensé que ya la había roto. Pero no. Parece ser un extraño detalle. Que hasta ahorita no he visto que a nadie más le haya pasado. No es el fin del mundo. Como mencioné lo pude arreglar de una manera muy sencilla. Pero no es algo que debería pasar a una figura de este precio. Así que si eso me sacó un buen susto. Pero bueno. Ya que mencioné mi problema principal con el modo robot de esta figura. Vamos ahora si a la comparación de tamaños. Para comparar su tamaño. Aquí está con. Estos dos se ven muy bien juntos. Y finalmente aquí está con. El K.O. de Transcraft Bumblebee. Que es un poco más alto. Masterpiece Movie 12 Optimus Prime. Y finalmente con. Toy World Freedom Leader. Ya lo dije antes y lo voy a repetir. Esta colección de personajes de la película de Bumblebee. Me está encantando. Y ya quiero tener las siguientes figuras que van a salir. Como el Ironhide Bingo Toys. Y aunque no salió en la película. Ese Megatank se ve muy bien. Pero bueno. En conclusión. Este modo realmente me gusta mucho. Y salvo ese muy extraño problema del pie que les comenté. Y un poco el tono de la pintura morada. Realmente puedo decir que este modo robot es muy bueno. Lo malo es que creo que no puedo decir lo mismo de su modo alterno. Vamos a la transformación para poder hablar de eso. Vamos a la transformación para poder hablar de eso. Y aquí tenemos a Bingo Toys Waveman en su modo arma. Y no me encanta este modo. Muy similar a la figura de Mechanical Alliance Soundwave. Shockwave no se transformó en la película en ningún momento. Haciendo que cualquier empresa que quisiera ser una figura transformable. Básicamente hiciera que se transformara en lo que fuera. Y de hecho en ese video muchos comentarios decían que tal vez habría sido mejor. Por si se hubiera transformado en una casetera. Y yo no creo que habría funcionado por la misma razón que no creo que esta pistola funcione. En cuanto a diseño. Los personajes de las caricaturas originales eran muy cuadrados. Dándole superficies muy planas. Que se pueden configurar de tal manera que el modo alterno sea un ladrillo perfecto. O una pistola sin muchos huecos. Pero lamentablemente en esta estética de las películas. Como intentaron mezclar esos diseños de las caricaturas originales. Con los Transformers Live Action que ya habíamos visto antes. Muchas de estas secciones no son superficies planas. Lo que habría hecho que Soundwave se hubiera transformado en una casetera con muchos huecos en muchas diferentes partes. Y lo que hace que esta figura de Shockwave más allá de verse como una pistola alienígena. Simplemente se ve como el robot haciendo una pose chistosa. Y sí, pueden argumentar que el diseño de las caricaturas originales también parecía como si Shockwave estuviera a punto de echarse un clavado. Pero creo que se disimulaba mucho mejor en ese diseño por lo que mencioné de las superficies planas. Que en este de aquí donde claramente podemos ver la división de un torso, los muslos, las piernas bajas e incluso los pies. Y eso es solo en cuanto al diseño. Pero simplemente como concepto que un robot de 20 metros se transforme en una pistola que tal vez otro robot podría usar. Creo que no funciona tan bien en modelos live action. De por sí en las caricaturas originales era mucho pedir que la gente ignorara que un robot de 20 metros se convirtiera en una casetera que un humano podía usar. En una estética más realista como es en las películas live action creo que es todavía menos fácil de creer. Tal vez estoy solo en esto, a lo mejor a muchos de ustedes este modo no les causa ningún problema. Pero en lo personal yo sí creo que habría sido mejor darle un modo alterno como un tank o algo por el estilo. Como lo que están haciendo con la figura de Megatank. O sea, imagínense que esa bestia enorme se transformara en una pistola. Que este modo más parecido a las caricaturas originales. Y la verdad diría que la escultura y la pintura pasan este modo a la perfección. Pero no cuenta tanto porque este modo es simplemente el modo robot haciendo una pose chistosa. Nada de lo que estamos viendo aquí es un panel nuevo que haya salido de otra parte. Todo ya lo vimos en el modo alterno y pues obviamente queda igual de excelentemente bien pintado en este modo. Y además otro punto positivo que debo mencionar es que todo este modo se mantiene muy sólido. Lo cual es muy impresionante ya que la parte frontal de esta arma es muy pesada. Así que que todo se alcance a conectar de una manera que no se esté cayendo es bastante impresionante. Pero otra queja que tengo que mencioné en el modo robot pero que es un poco más prevalente en este modo. Es que no tenemos un LED en la parte frontal. Entonces estaría padre que esta arma pudiera prender. Porque si no realmente no puede hacer mucho. Y sí la verdad no soy muy fan de este concepto. Pero bueno vamos a hablar del tamaño de esta figura que para ser un arma que cabe en la palma de mis manos es un buen tamaño. Para comparar su tamaño aquí está con Iron Man, Bumblebee, Toy World Prime. Que sí lo volví a transformar y a partir de ahí en adelante es el Optimus que van a ver para las comparaciones de tamaño en el modo alterno. Porque la verdad es que ya no quiero tener que estar transformando a Challenger a cada rap. Y además son prácticamente del mismo tamaño así que no debería ser muy diferente. Aquí está con Mechanical Alliance Soundwave. Otra figura que su modo alterno pudo haber sido mejor. Y finalmente aquí está con Masterpiece Megatron. Otra figura que se convierte en un arma pero como dije en ese diseño más caricaturesco se ve mucho mejor. Y sí, también transformó esta figura. Así que si pudieran dejar un like por transformar estas dos figuras se los agradecería mucho. Pero bueno vamos a regresar a esta figura a su modo robot para darle su calificación final. 4 estrellas. Si le hubieran dado un mejor modo alterno fácilmente le podría dar la 5. Porque ese modo robot es fantástico, se ve de maravilla. Pero tenemos una transformación muy simple que lleva un modo alterno que en realidad no me agrada para nada. Así que lamentablemente pierde esa quinta estrella. Y esta es una de esas figuras que después de esta review no lo voy a volver a transformar a su modo alterno. Al menos que sea para una comparación de tamaño. Pero no porque la transformación sea difícil. Simplemente porque este modo alterno para mí no es nada relevante. Pero sí, ese modo robot está hermoso. Y si tú quieres comprar ese excelente modo robot puedes ir a Iacon Store. Muchas gracias a Iacon Store por seguirme proporcionando estas figuras. Que probablemente me sería mucho más complicado conseguirlas sin su ayuda. Y si aplican mi código GABOYREVIEWS pueden tener un desconto en el total de su orden. Así que el link en la descripción para que consigan esta figura. Y sí, esta figura me deja un sabor de boca un tanto similar al de la figura de Mechanical Alliance Soundwave. Porque de la previamente mencionada excelente colección de las figuras de la película de Bumblebee. Honestamente siento que estos dos son los peores modos alternos. Tal vez Soundwave se siga llevando el premio del peor. Pero Shockwave para mí es un segundo lugar. Pero aún así ese modo robot se ve fantástico. Y simplemente por eso yo creo que la figura sí vale la pena. Pero bueno, muchas gracias por ver este video. Y la próxima review va a ser una figura sorpresa. Porque no es de Transformers. Pero es un personaje muy especial para mí. Así que de verdad espero que vean esa review. Bye! ¡Gracias!